Hola, soy Guillem Farrés, estoy aquí en la primera carrera del Mundial para mí. La verdad que el día ha empezado muy bien, en los entreos libres he podido acabar en segunda posición, muy buen feeling con el circuito. Después en los cronos he acabado séptimo, también me he encontrado bien, he podido hacer buenas vueltas, tenía una buena posición para la salida. En la salida he salido bastante bien en la manga clasificatoria, iba cuarto, la primera vuelta me he puesto rápido segundo y he tenido una caída muy fuerte, me he quedado último. Después me ha costado remontar, tenía algún daño en la moto, entonces me ha costado, estoy también un poco dolorido, pero bueno, estamos a tope para mañana y a ver qué tal se da mañana.